Hola, es un gusto saludarles y estar un programa más con ustedes. Mi nombre es Doritzel Rosas y hoy quiero que hablemos de ideas geniales con Genially. Antes de entrar en materia, me gustaría contarles algunos puntos importantes sobre la historia de Genially, porque ciertamente son tan interesantes como la propia herramienta. Genially es lanzada a los usuarios en el año 2015. Sin embargo, ya existían proyectos y trabajos previos a esta fecha. Surge en España, en Córdoba. Sus creadores son Luis García, Chema Roldán y Juan Rubio. Lo más interesante de esta herramienta, además del nombre claro que surge de la palabra genial, es que sus creadores identificaron la necesidad de dar a los usuarios la oportunidad de crear contenidos y que tuvieran dos elementos principales. La interactividad y la animación son justamente estas dos características las que hacen a Genially diferente de cualquier otra herramienta para crear contenidos. De hecho, la frase de Genially es, da vida a tus contenidos. Y aunque ha sido muy difícil para mí, he tratado de resumirles en cinco puntos las razones por las cuales Genially no puede faltar en tu herramienta tecnológica. La número cinco, la versión gratuita y Premium. La versión gratuita es fascinante. Tienes infinidad de imágenes, ilustraciones, animaciones, formas y texto para añadir. También en su versión Premium tienes muchísimas más opciones, pero les puedo asegurar que la versión gratuita es ya fascinante. La número cuatro, las plantillas. Existen plantillas prediseñadas en Genially que solamente puedes editar. Lo ideal sería utilizarlas de esta manera porque los colores, las formas y los textos están ajustados para que exista una verdadera comunicación visual con tus estudiantes. Sin embargo, puedes editarlas y darles tu propia identidad. El punto número tres, la forma de compartir. Puedes compartirlo mediante un enlace por WhatsApp, Telegram, Facebook, correo, como te lo puedas imaginar. Pero lo más interesante de esta forma de compartir es que puedes hacer a un estudiante o a un colega colaborador de tus contenidos y entonces construir juntos el aprendizaje. La número dos, la interfaz. Es sumamente intuitiva, pero si quieres volverte un experto, puedes ingresar a Genially Academy, donde hay píldoras de aprendizaje o pequeños cursos donde te enseñan a explotar Genially al máximo. Y en definitiva, puedes volverte un experto dominando esta herramienta. Finalmente, el punto número uno. Esta empresa ganó el premio Emprendedor 21, lo cual es sumamente interesante porque es una herramienta que surgió con un muy pequeño grupo de colaboradores, 20 para ser exactos, lo cual nos da a entender que el trabajo bien hecho y el esfuerzo tienen su recompensa. Me gustaría finalizar esta cápsula con una frase del director ejecutivo de Genially, Juan Rubio. La genialidad es la suma de la obsesión, el trabajo y la creatividad.